Hola, bienvenidos a este tutorial que intenta explicar cómo usar AVIES en un ordenador Macintosh. En realidad, este tutorial serviría para cualquier otro programa que queramos utilizar que no sea propio de la plataforma de los ordenadores Mac. Para poder utilizar AVIES en nuestro ordenador Mac, tenemos que utilizar los siguientes elementos que comentamos ahora. En primer lugar, tenemos que tener instalado de alguna manera Windows en el ordenador, bien sea en el disco duro propiamente del Mac, utilizando Bootcamp o virtualizando y ahí tendremos diferentes posibilidades, aunque personalmente recomiendo Parallels, puesto que es la más transparente y la que nos va a permitir utilizar AVIES como si fuera un programa nativo para Mac. Y por supuesto, necesitaremos AVIES y todos los complementos que queramos instalar. Para instalar Windows, el primer proceso que podemos realizar es utilizar Bootcamp. Bootcamp es un programa que viene en todos los Mac, que tendremos que buscar en la lista de programas. Si lo ejecutamos, veremos que nos muestra un asistente y ese asistente nos va a ir guiando. Lo primero que va a hacer es crear una partición en nuestro disco duro del tamaño que nosotros deseemos y preparar esa partición para poder instalar el sistema operativo que queramos, en este caso Windows. Para instalar Windows necesitaremos un Windows original o bien una imagen ISO de la que tengamos posibilidad de tener el registro para poderlo instalar de forma legal. La instalación de Windows con Bootcamp sería de la siguiente manera. Hay que tener en cuenta que esta secuencia está muy recortada. Es un proceso bastante largo. En primer lugar, iríamos a la carpeta Aplicaciones y buscaríamos una carpeta que se llama Utilidades. Y dentro de Utilidades, ejecutamos el asistente Bootcamp. Una vez que tenemos abierto Bootcamp, vamos dándole a continuar y contestando a las preguntas que nos vaya diciendo el asistente y en un momento dado nos pedirá en nuestro disco de Windows para instalar el sistema operativo. La otra forma de tener Windows en nuestro ordenador Mac es virtualizando. Hay diferentes programas de virtualización como Parallels, VMware y otros muchos. Uno son de pago, otros son gratuitos. Podemos utilizar el que queramos y el resultado será el mismo. Para instalarlo, después de conseguirlo, lo instalaremos como cualquier programa que utilizamos en Mac. Y una vez que lo hayamos instalado, el proceso del programa nos llevará a crear una máquina virtual que no es más que instalar el sistema operativo con el que nosotros nos sintamos más cómodos. Evidentemente, nosotros necesitamos una versión de Windows. Esa versión de Windows la podemos instalar desde un disco original de Windows o desde una imagen ISO que tengamos con posibilidad de registro. Yo voy a mostrar cómo instalar Parallels, pero sería con cualquier otro programa instalador exactamente igual. Ejecutaríamos el programa instalador y le daríamos a instalar como cualquier otro programa en Mac. Y el proceso sería bastante largo. Primero instala Parallels y después instalaría el sistema operativo Windows. Una vez que tenemos instalado Windows en nuestro ordenador, sea por el método que sea, procederemos a instalar a BIES y los complementos que necesitemos del mismo. Si hemos instalado Windows por el procedimiento BotCam, lo que hacemos es reiniciar el ordenador e iniciar el ordenador como si fuera Windows y proceder a instalar a BIES y los complementos que necesitemos, como haríamos en cualquier otro PC. Y si hemos utilizado la virtualización, lo que hacemos es arrancar la máquina virtual que hayamos creado. Se iniciará el sistema operativo que tengamos instalado, la versión de Windows que hayamos elegido y iniciaremos la instalación de BIES y de los complementos como haríamos en cualquier otro PC. Para instalar a BIES, lo primero que tenemos que hacer es iniciar la máquina virtual. Para eso vamos a la carpeta de aplicaciones y iniciamos Parallels para que se inicie el sistema operativo que tenemos instalado. Nos aparecerá una pantalla en la que podemos ver la máquina virtual que hemos instalado. Hacemos clic y arrancará. De esta manera tenemos el sistema operativo con el que vamos a funcionar. A continuación vamos a instalar a BIES. Para ello lo que hacemos es buscar o bien metiendo el disco de BIES o buscar la imagen ISO que nos hayamos bajado para la instalación. Yo lo que voy a hacer es en la carpeta equipo buscar a BIES para iniciar el programa de instalación. Si utilizáis un CD, pues aparecerá en el CD y si no, pues como veis en una carpeta que se crea. Si metemos el disco directamente lo que hará es iniciarse el programa de instalación de BIES y si no, tenemos que abrir la carpeta de BIES y empezar la instalación haciendo doble clic en el programa de BIES y seguir los pasos habituales. La forma más sencilla de cargar a BIES es yendo a la carpeta que nos ha creado Parallels con los programas de BIES con los programas de Windows y buscar a BIES. Inmediatamente se cargará en primer lugar el sistema operativo, el Windows que hayamos instalado y posteriormente procederá a cargar el programa de BIES y podremos utilizarlo para las operaciones que deseemos. Ya tenemos cargado el sistema operativo y ahora procederá a cargar a BIES. Aquí comienza BIES y a partir de este momento podremos utilizarlo como lo utilizamos en cualquier otro PC. Podremos hacer operaciones de catálogo, de depósito, de préstamos, de crear nuevos usuarios, etc. Gracias por ver el video.